Te acerco Te acercas al lugar de la escena del crimen Los factores que parecen estar con la gente que Parece bailar con un lente en su mano, un reloj en su bolsillo Sus ideas que afilaba con el cuchillo No era normal, no era un humano Sentado en su silla con su nombre Viendo a los demás seguir su orden de moverse a su señal Ya está cerca y batean autos con ultraviolencia Lleva su chaqueta de metal Como un espartaco a la guerra Con un lente en su mano, un reloj en su bolsillo Sus ideas que afilaba con el cuchillo No era normal, no era un humano No era un humano No era un humano No era normal, no era un humano No era un humano Sentado en su silla con su nombre Viendo a los demás seguir su orden Puedo poderse a su señal Puedo poderse a su señal